¿Dónde vas? Vine a hablar contigo y a decirte tus virtudes. Ese viejo lo conozco yo hace mucho, Miguelito. Ese viejo yo siempre lo he querido, porque siempre ha sido una persona seria. Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de las redes sociales en República Dominicana, después de que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido creador de contenido Leopoldo Severino, mejor conocido como el viejo Liopo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué murió el reconocido Instagramer? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe hasta ahora de esta lamentable noticia. El día lunes 4 de septiembre, en horas de la tarde, se dio a conocer del lamentable fallecimiento del reconocido creador de contenido Leopoldo Severino, mejor conocido como el viejo Liopo en el mundo de las redes sociales. Es de mencionar que después de que surgieran varios rumores sobre la supuesta muerte del creador de contenido, Héctor Rijo, el manager de Liopo, confirmó la lamentable noticia a través de un video publicado en la cuenta oficial del Instagramer, aunque no dio detalles de la causa de su muerte. En el clip, el manejador recalcó que recordemos al viejo Liopo como él era, una persona alegre, espontánea y llena de amor. Por su parte, en el pie del video, Rijo expresó su dolor y despedida. Con el corazón roto hoy le digo adiós a un amigo que me acompañó y me enseñó la lección más grande de humildad y amor al prójimo. No habrá formas de explicar lo que significó nuestra amistad. Dios te tenga a su lado querido amigo, descansa en paz. Tu partida ha dejado un vacío, expresó el manejador. Ahora bien, aunque no se ha dado a conocer las verdaderas causas de la muerte del viejo Liopo, se menciona que su deceso se produjo tras luchar por varios años en contra de un cáncer de esófago que lo aquejaba. Pues hasta el momento, esta es toda la información que se maneja con relación al deceso del viejo Liopo. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias y nos vemos en un nuevo video.